...y ahora si vienes tanto fuerte... ...y ahora si. Agarrate mi carilla. Vamos a comenzar con el de la película pero tuve de empezar por una cabeza y luego... ...la fútpancita, ¿puedes ver? ¡Woo! 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 Con la cabeza. Gracias. 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 Dale, barro. Dale, barro. Bueno, estas son las poses, estas son las poses. Después, los caballeros, los hombres, se pueden tomar con las bailarinas. ¿Sí? Estamos pañuelos. Y las damas, se pueden tomar acá con el bailarino. ¿Está bien? ¿Seguro? No, muy convencido. Bueno, hagamos la pose entonces. Una pose así. Tranquilo. Bueno, con una cabeza, acuérdate que la entrada es un alimento. No, no. No, 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 no. No. Estamos en la calle, pero no en situación de caldo. Conclusión. O sea, la gente que al lado, es la... ¿Qué es la medicina? ¿Qué quiere hacer? Agarrar en siete más chicos. Dos pesos. Vamos a volver. Alá hay gente que deja... Hay gente que deja... No, no, no. No, no. No, no, no... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Este es el que trabajamos en la esquina hace 15 años. ¿Sí? Bueno, fuerte aplauso entonces. Por una cabeza y luego la pinta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces, muchísimas gracias. 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 Gracias.